En otra entrevista, la maestra Gloria Lidia Marín Rivera, directora general del Centro Escolar Presidente Guadalupe Victoria, nos comenta sobre el protocolo que llevará a cabo en su institución si algún alumno o académico presentara síntomas de COVID. Así es, tenemos que respetar los filtros, que están en la entrada de cada nivel, hay un filtro, y bueno, desde ahí empieza la primer detección, si nosotros encontramos algún alumno con algún síntoma, tenemos un espacio especial donde nosotros podemos apartar a la persona, al docente o al alumno en su caso, y bueno, tener ahí toda la seguridad para el pequeño, para el alumno, y inmediatamente se reporta al papá para que venga por él, y bueno, se le pide al padre de familia o tutor que se le dé la atención médica que el niño requiera. En caso de ser ya algún caso positivo que el padre de familia o tutor nos informe, inmediatamente se da aviso a las autoridades de salud, y bueno, se sigue ya los protocolos de aislamiento por el número de días que corresponde, y hasta que el pequeño ya está en condiciones de poderse incorporar, es como se hace. Lo mismo, se contempla a los alumnos o docentes en su caso, que hayan convivido con el pequeño o con el docente, y bueno, pues también se toma el aislamiento necesario para ellos por ser convivientes directos de un alumno o de un maestro que haya dado positivo. Pues únicamente agradecerles a los medios de comunicación, el que nos contemplen, y el que los padres de familia tengan la confianza para que puedan mandar a sus hijos, en cuanto a nosotros también nos den la indicación. Ahorita seguimos trabajando de esta manera, con grupos, te repito, no mayores a 20 alumnos, de manera presencial, escalonada, y estamos en espera de recibir alguna otra información por parte de nuestras autoridades educativas, que haremos llegar, si no es por este medio, pues sí por los medios que nosotros tenemos aquí dentro de la institución, como son los grupos de WhatsApp o correo electrónico, haremos llegar esa información a todos los padres de familia. No, de manera oficial, nuestro calendario nos marca la suspensión oficial, entonces, pues somos respetuosos de esas indicaciones, y el día jueves 6, pues no se elaborará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!